qué tal amigos de la página de rulas jalos pues aquí andamos vamos a ir a lurear aquí en la área de berkeley california y pues en esta tardecita vamos a ver qué va a caer a un lugar nuevo a un lugar que no hemos venido y pues si muchos conocen es por la área de la univer city de aquí de berkeley y para allá así es que nos vemos a allá adentro vamos para allá y andamos listos vamos pues llegamos aquí mero aquí mero se hace la pesca aquí mérito es vamos a preparar la caña vamos a querer llenar este esperemos saquemos uno cuando menos bueno amigos vamos a usar primero el cast master aquí después vamos a segunda opción el mero mero vamos a usar el cast master ahora en esta área así es que vamos a engancharlo y vamos a empezar la tarde de pesca ya tarde citó así es que empezamos suerte gravedad suerte gravedad a ver vamos pues listo suerte 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 primera tirada primera tirada primera tirada primera tirada primera tirada primera tirada una tirada la tirada y Sí, sí está hondo Ahorita la marea está alta Ahorita la marea está buena A este Castmaster llegan Pero Súper lejos Corren súper bien Tienen un peso muy bueno De 32 gramos Vamos a ver si Vamos a poder sacar un Striper Con el Castmaster Castmaster A ver, vamos a ver, vamos a ver Grabí el 3 y 1 Grabí el 3 y 1 Grabí el 3 y 1 Sácalo hacia afuera El primero El primero con su NUR Porque nunca vio ese cabrón Dale hacia afuera Hacia afuera La punta de la caña hacia afuera La punta de la caña hacia afuera Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí está, ven Ahí está Miren Su primer No, no, no Ha estado luchando mucho Este Pues su primer Striper con LUR Porque ya tenía Sí Ya, tiempo Tiempo con Sí, sí Están en la orilla Sí Pues vean amigos Sí está chico Vamos a aventarlo Pues ya Ya sintió el primer pique Lo que es con el LUR Porque Él no sabía Él decía aquí Cómo se sentía Porque No, nunca había agarrado La emoción del pique Sí Y le dije No vas a dormir esta noche Si lo sacas a la primera Pero ¿Cuántos tiros? ¿Unos siete, ocho? Unos ocho Ahí está Ahí está Déjalo agarro Si quieres Vamos a aventarlo Vamos a dejarlo ir Tienes que darle un beso y todo Despedida Una gracia Sí Un gran Eh Su primero Ahí está Ahí está Eso es todo Contento ahora sí ¿Ve? Ahora Ahora puedo decir que funciona Ahora sí funciona Vamos a darle pues Vamos Pues ahí está amigos Este Sí Sí, sí Eh Pues tenía rato Que no se acaba nada Y pues Por fin Por fin se llegó Sí Una foca amigos Una foca Ya se va No nos va a dejar pescar a gusto Sí 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 No nos va a dejarés No nos va a dejarés No nos va a dejarés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¿O qué? ¿Dónde está? Oh, ya no ha salido. ¡Gira! Ya está cayendo la noche, amigos. Solamente ha caído el de Graviel. Ya no se mira tanto. A ver si cae otro. Hoy no trajimos lámparas, lamparitas. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 le digo que a veces pues se riman mucho ahí a la orilla y pues le tocó, le tocó ese entonces pues ya su primer striper con debut con el lure y pues bueno, pues así fue la pesca de hoy pues, su primer striper así es que, nos vemos para el próximo video y pues ahí vamos a andar andándole con carnada y con con lures, con lo que traigamos, ya compramos de varias cosas para ver que es lo que nos pega más así es que bueno, ahí nos vemos para el próximo video y pues suerte para los próximos ahí estamos pues, vámonos